Bueno, que se hubiera respeto por parte del gobierno y de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores y que hubiera sensatez en los temas, porque hay cosas que requieren un estudio un poco más profundo, o mucho más profundo, en el caso de la ley minera y algunos más. Entonces, lo del conocido, otras cosas que ni siquiera han todavía ellos procesado allá y ya lo traen con una agenda que quieren que procesarlo allá, procesarlo acá, primera, segunda lectura y luego pasarlo, es una verdadera locura. Entonces, le dijo que podríamos transitar un periodo o el resto del periodo ordinario de una manera tranquila siempre y cuando hubiera condiciones para poder dialogar y revisar y construir una agenda. Entonces, por eso se dejó en sesión permanente, digámoslo así, la JUCOPO para poder revisar los temas que él iba a consultar, a ver cuáles eran como una condición de que a fuerza lo querían sacar y cuáles pudiéramos proponer para más adelante para que tuviéramos la posibilidad de estudiarlos, o sea, acá. ¿Para un mañana o hasta el jueves? Yo creo que puede ser mañana, pero no hay una fecha establecida, ni una hora establecida, tendrá que rebotarse los temas. Y también se le comentó ahí por parte del, pues ahora sí, que por parte del bloque de contención, algo que habíamos platicado desde hoy por la mañana, para que además sirviera. Yo les ponía, a ver, entendemos muy bien que tienen mayoría, entendemos muy bien que las votaciones se ganan con votos, eso no tenemos ninguna duda sobre ello. Pero también tienen que ellos entender que hay votos que requieren dos terceras partes y esos votos no los tienen ellos, entonces necesitan de la oposición. Y les dijimos, nosotros estamos dispuestos a transitar con muchas cosas que están proponiendo como reformas constitucionales, algunas buenas, que me parece a mí, que pueden salvarlas, y no a mí, sino les parece a muchos, que pueden salvarse y que pueden ir adelante. Pero también nosotros estamos pidiendo que así como ellos en su mayoría, una vez que se dan las cosas, la aplican, pues nosotros la aplicaremos también porque requerimos al INAI primero. Requerimos al INAI primero para poder transitar en muchas cosas en las que estamos de acuerdo. Pero si no ocupamos esa herramienta que tenemos de negociación desde el bloque, pues entonces, ¿cuándo? Es decir, senador, si ellos quieren sus reformas, deben de aprobar las comisionadas del INAI. Tienen que transitar por el INAI primero. Y entonces, pueden ser el INAI, los nombramientos de los magistrados electorales, todo eso se puede sacar, todo eso estamos de acuerdo. No es una condición para sacar una cosa y dejar la otra, no. Estamos de acuerdo en muchas cosas que están proponiendo y que pueden ser platicables y que pueden ser procesables y que podemos votar. Pero sí queremos que antes, porque muchas de las cosas que están ahí, pues no tienen una condición de urgencia como sí la tiene el INAI. ¿Y aceptó eso, Monreal? Pues es que no le queda de otra. A nadie, ni a la mayoría le queda de otra. Porque, insisto, una vez que pones un tema en la mesa, lo discutes. Entonces, si en la discusión no hay acuerdo, pues lo votas. ¿Quién gana? El que tiene la mayoría. Bueno, pues en nuestro caso, quien tiene la mayoría suficiente o los votos para completar la mayoría necesaria para aprobar una reforma constitucional o para aprobar algún nombramiento, es la oposición. Y la oposición lo determinó, lo habíamos platicado antes y así se lo expresamos. ¿Y todos los grupos parlamentarios de oposición coincidieron hasta el PRI, todos? Todos, absolutamente todos. Movimiento Ciudadano, El Plural, MC, todos. ¿Y hay tiempo de aquí al jueves para sacar esa agenda? Sí, tiempo sí hay. Además tenemos de aquí al domingo, ni siquiera hasta el jueves. No, la idea es que sí, porque se puede. O sea, sí hay momento para poderlo hacer. Lo que se le pidió también ahí por parte de algunos otros coordinadores es decir, oye, valoremos bien cuáles temas realmente le convienen al país y cuáles son realmente una amenaza para la patria. Al contrario de lo que dice el letrero que tenemos ahí atrás de la mesa directiva, porque pareciera que hay cosas que se están haciendo sobre las rodillas, atendiendo nada más a disposiciones o a órdenes de otros lugares. Entonces se platicó eso. Por eso también fue un poco larga la sesión de la JUCOPO, pero se resolvió eso. Valorar una agenda, o sea, hagamos algo en consenso, hagamos algo en consenso donde podamos transitar, podemos ver algunas cosas, pero por ejemplo en la ley de minería hay cosas que hay que revisar con mucho cuidado. Por ejemplo, lo que están proponiendo, las reformas al artículo 19, pues si ya una corte dijo que no, pues cómo vamos nosotros a votar que sí, o sea, es una barbaridad. Podríamos tener hasta señalados con responsabilidad si lo votamos que sí. Entonces hay cosas que simplemente las pasan así, a veces pareciera que sin saber lo que están pasando. Entonces lo que se pidió ahí es, a ver, revisemos los temas, y por lo pronto en lo constitucional, en aquello que requiera dos terceras partes, no vamos si no va el INAI acompañando todo lo que tengamos que ir. Entonces se abre la posibilidad de que transiten los nombramientos INAI. Se abre esa posibilidad si ellos aceptan, si ellos mantienen su cerrazón, pues no habrá ni INAI, ni habrá reformas constitucionales, ni dictames que modifiquen o pretendan modificar la Constitución. ¿Y cómo lo ve para mañana, para la siguiente? Es el jueves. Es el jueves. Bueno, mañana habrá algunas sesiones de comisiones y habrá que construir. Justo con esta disposición que se le dijo, con esta determinación que se hizo por parte del bloque, la intención es que no pueda haber una sesión trompicada, a menos que saquemos lo del INAI, que lo podamos sacar, y que podamos con ello transitar en algunas de las cosas. Porque, por ejemplo, esto que se conoce como la 3 de 3, es adelante, algunas reformas constitucionales que están ahí, adelante. No hay problema con ello, ninguno. Simplemente es que tenemos que ocupar esto que les decía. Ellos ocupan su mayoría cuando se acaba la discusión o cuando se interrumpe la discusión. Pues nosotros aquí, cuando se interrumpe la Constitución, se desoyen a las juzgadas federales, pues tenemos que buscar que esto se acabe, que no tengamos que poner ahí el día 26, el día 27 y el día 28, y quién sabe cuántos días más, o que mañana o pasado tengamos que poner otra cinta negra de este lado, porque ya tenemos tres dígitos. Pues no. Entonces hay que hacer algo que realmente lo pueda resolver. Y en eso es en lo que estamos ocupados en este momento. ¿Y cómo hacerle para que no se contamine con las declaraciones de la Secretaría de Gobernación? Necesitamos a la senadora Kenia. Pues lo que dijo hoy del INAI otra vez. La verdad de las cosas es que, yo, bueno, puedo respetar las declaraciones de cualquiera, pero este es el tema, esta es la arena legislativa. Esto es una cosa y allá el gobierno es otra cosa. Así lo tienen que entender. Y las votaciones se aprueban por mayorías. Y aquí ellos no tienen la mayoría suficiente para aprobar reformas constitucionales. Requean a la oposición. Y la oposición no condiciona cosas, simplemente dice, en esta posibilidad que se tiene, lo que queremos es que junto con las cosas que aceptamos que puedan ser transitables, se transite también por algo que no solamente debe ser transitable, sino que es urgente y que significa el restablecimiento de un derecho de los ciudadanos, que es el derecho a la información, el acceso a la información. Senador, sin el escenario que hoy pintaron los senadores de Morena, de imponer sus mayorías para sacar reformas como la minera, porque dice que quienes se oponen es porque están respondiendo a intereses de los grandes consorcios mineros. ¿La oposición abandonaría el pleno, les haría el vacío y dejaría al bloque oficialista, pues, rumearse ahí con sus propias mayorías? No lo sé, todavía es una determinación que me preguntas, que en este momento no se ha tomado, no lo hemos valorado así. Lo que sí les puedo decir es que la ley minera no está bien como está la propuesta. Tendría que abrirse un parlamento, tendría que consultarse. O sea, no puede ser que algo que aprobaron apenas, pues, venga aquí y fast track lo quieran aprobar. Me parece una falta auténtica de respeto al Senado. O sea, no podemos convertirnos en la ventanilla de trámites de nadie, ¿no? Igual en ISAB, igual ciencia y tecnología, igual... Lo de ciencia y tecnología es otra cosa, la transferencia de las dependencias. A ver, la transferencia de las dependencias que quieren hacer, que quieren mandarlas a la Secretaría de la Función Pública. En otras palabras, lo que quieren es aniquilarlas, porque las quieren transferir concentradas en la Función Pública sin presupuesto, sin ningún presupuesto. Y lo que va a ocurrir con esto es que en la práctica simplemente desaparecen. Porque entonces transfieren la... Como hicieron con los fideicomisos, cuando allá en la sede de Jicotenca, en plena pandemia, que los pasaron a la Secretaría de Hacienda. ¿Y qué pasó con ellos? Se acabaron todos. Se acabaron todos. Cambiaron el nombre, dejaron de ser fideicomisos, Hacienda se iba a encargar. ¿De qué se ha encargado? De nada. Absolutamente de nada. Entonces, bueno, lo que tenemos es una postura parecida en esto, en donde se elegimos. Hoy hay cosas que, bueno, si se quieren revisar, que se revisen puntualmente, pero no metes en paquete una garaca. Por ejemplo, el ataque, porque así hay que considerar lo que se da al Sistema Nacional Anticorrupción. Me parece que lo que están pretendiendo con esto es simplemente desaparecerlo. Y eso no se debe permitir. O sea, porque el Sistema Nacional Anticorrupción dice, oye, es que no funciona, es que no está bien. Vamos viendo cómo se corrige, pero no desapareciéndolo como prácticamente la propuesta, cómo se va a arreglar. Muchas gracias.